¡Aquí estamos! ¡Y será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Un par de días después de nacido, mis padres me llamaron Fernando José y al lado tengo a quien sus padres llamaron Mario Alberto desde pequeño. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. El ambiente es increíble, Marito. Podría prueba a cualquiera. Estos dos equipos nunca nos han defraudado y espero que el día de hoy tampoco, ¿eh? Partido esperado por todos. ¡Ya comienza el partido! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Ya era hora, señor árbitro! ¡Vamos a jugar! Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. ¡Ahí se vieron! ¡Lo va a tener! ¡Han perdido la chimbomba! ¡Atento que lo están ahogando con la presión! ¡Ahí se vieron! y miralo como va no lo detienen este bueno Bacelaria se fue con todo a cortarlo tsunami de oportunidades en el área transporte el balón no sirvió para nada el cintro lo dominaron fácil en el área de los rivales acá con este lo ganan buena manera de cortar esa pelota muy inteligente cambio de frente si esta jugada la saben desarrollar puede terminar en algo bueno que bien que fue y patea tremendo rápido a volificar la idea a presionar para recuperar este equipo está levantando un muro una invitación clara para que lleguen hasta el lateral buena recuperación en zona de peligro pase profundo pero el cáncer ver muy seguro quedándose con la pelota se pueden abrir posibilidades acá y la defensa ha logrado neutralizar este ataque intenta por un carril interior un bloqueo muy impresionante ensuciándose por el equipo bien lograrán aprovechar este tiro libre es la gran pregunta y saca la pelota hasta el otro costado esta puede ser una jugada fundamental en el partido de este córner se pueden adelantar pelota que valaria con ganas promete el avance en este equipo de este equipo de este equipo bueno intervención del cáncer y desde el punto penal Mario la ocasión para darle ventaja a su equipo había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar a ver a ver quién lo patea fue penal pero no le han sacado tarjeta por esto fíjate Fernando que se salvó no le sacaron tarjeta pero se sancionó bien hay expectativa enorme con el disparo gol y convierte el penal vemos que cerquita pasó la pelota es justo por encima el arquero la bronca que tiene porque había eliminado esa pelota entró entretenido hasta ahora uno a cero estamos ahí está el instinto formidable el bloqueo a ver si lo empatan desde el córner 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 al corazón del área córner que llega a las manos del arco con este pitazo nos vamos al vestuario me gustó lo que nos ha dejado veremos que pasa en el complemento ha hecho el gol y el equipo va ganando que más el árbitro que nos indica que rente el segundo tiempo del partido bueno después de una buena charla técnica los jugadores tienen que volver a verse las caras hasta acá llegó la cosa para el rival lo están presionando cerca del área ahí transporta la pelota ahí transporta la pelota y en terreno a rival salvador a manos parece que este equipo ha levantado una muralla tiene chance con esto de generar peligro puede ser buena prepara el cañonoso ha llegado muy bien esa intervención tiro de esquina al centro del área bien arquero pero sigue el juego y ahí está tiene la bocha otra vez esto es lateral ahí están ahí nomás ahí nomás ahí nomás está la mandó y adónde la doña pero el palo le dijo que no lo intentó de manera impecable pero esa pelota se fue afuera es increíble lo que está haciendo este equipo visitante que ha dominado el partido durante los últimos 15 minutos señores que poquito faltó para que el equipo consiguiera el empate lo van a seguir intentando ahora tendrán que ir a buscarla pita la falta pero sacará tarjeta buen toquetío pero peligra el arco se fue en el poste puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón oportunos estuvieron ni el arquero ni sus compañeros pueden evitar el gol pero sí clarísima oportunidad de entrenar ahora sí y esto comienza de nuevo ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal te digo una cosa otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había y la pizarra por ahora uno a uno y la pelota aquí le queda momento de tomar una decisión para el señor referí ahí se viene un cambio se viene ahí está la ventaja nuevamente de ellos el partido el partido por ahora dos a uno míralo como se va gambetiendo buen bloqueo se fue el peligro y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos los últimos 15 minutos de partido en centro se viene el cabezazo al balón ha pasado cerca del poste de la partida de la partida con la partida Se abre el camino sin problemas Pero la defensa no quiere problemas y corta Quedan 10 minutos por jugar, escucharon 10 minutos Se puede generar la jugada que empate el partido Y está para el empate Ahí no tenía el empate, se le acaba de ir Parece que el contrario se salvó y conseguirá la victoria Ya casi nada le queda de este partido Podrán los visitantes que lo pierden por poco remontarlo Que este equipo pueda revertir el 2 a 1 Eso está clarísimo Penal, se puede esfumar la ventaja Se puede terminar la victoria Fue penal pero no le han sacado tarjeta por esto Fíjate Fernando que se salvó No le sacaron tarjeta Pero se sancionó Ahí está ya preparado el cambio señoras y señores Será este el gol del empate ¡Y gol! ¡Así era! Para un partido como el que estamos viendo Un gol maravilloso como este Siga, siga, siga Dice el árbitro Está bien Con el librito en la mano Ley de la ventaja Siga, siga Lo felicito Qué lindo ocasión que tienen ahora Para definirlo desde el tiro de esquina Pelota que va a dar ya con ganas Y tenemos otro tiro de esquina nomás No le está quedando nada al partido Estas las tienen que aprovechar Adiós al centro Adiós al peligro Partido igualado desde el mismo marcador Ahí se viene el primer pateador de la tanda de penales Entra en el ángulo inferior Ni tirándose tres veces el arquero llegado Formidable Si hay golazos de penal son así Lo mete pegadito a la base del poste Imposible para el arquero Al poste y afuera Termina en gol Cuanta calma Qué tranquilidad Qué nervios más templaditos El arquero vuela y la tapa No se tiró para la foto Se tiró para atajar la pelota Todo su equipo confiando en su botina ahora mismo Si lo mete ganan Se terminó Se terminó Le ganaron en penales Y la tranquilidad Estaba en este jugador Que no podía ser Si analizamos de vuelta el gol Bueno, no digamos que fue espectacular Pero por lo menos sirve para que Los ánimos Queden más tranquilos Gracias por ver el video 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 Gracias.